Tras la elección que hubo en el año 2006, miles de personas dejaron al partido de la Revolución Democrática. Yo entre ellos dejé la militancia después de 10 años, porque había demasiada hipocresía y la corrupción ya era verdaderamente asquerosa. En el año 2007, todas esas personas, de la noche a la mañana, comenzamos a dejar a este partido que hoy ha muerto. Y que no solamente en su muerte nos hace reflexionar sobre la izquierda mexicana, si nos hace también recordar el olor nauseabundo que es el de los corruptos y cínicos que siguen estando en este partido y que, como hemos visto, se han convertido en los verdugos del pueblo. Gente que se sube al caballo de la democracia por la izquierda y se baja por la derecha. Esos son los del PRD, particularmente los chuchos. Y actualmente, con toda la crisis que estamos viviendo, gracias a todo lo que ha venido ocurriendo allá en Guerrero, en Iguala, pues nos damos cuenta de la clase de personajes que en realidad son. No es una sorpresa para todos los que hemos militado en el PRD, o los que siguen militando, no se hagan. Saben que las tribus son una bola de personas corruptas y asquerosas que se la pasan comprando las conciencias. En los congresos estatales, en los congresos nacionales, los delegados venden sus votos para que gane tal o cual persona o tal o cual corriente. Y de esa manera, bueno, pues puede ejercerse un gobierno al interior de este instituto político. Un instituto político que se ha dedicado desde su origen, básicamente al negocio de perder. Son muchos los puntos en los cuales podemos encontrar que los que se dedican a ser candidatos a las alcaldías o a las diputaciones o al Senado, acaban vendiendo todo su capital político a otros partidos para poder tener un poquito de dinerito. No, porque lo que sí tienen es bastante hambre, lo que sí tienen es bastante codicia y lo que sí tienen es un muy bajo nivel para poder enfrentar a la democracia mexicana. El PRD, con tantos años de historia, lo que nos ha demostrado es que ni siquiera ha sido capaz de hacer acciones reales y de manera masivas para que la democracia se instale en el país con educación y cultura. Han pactado con el gobierno, han pactado con el poder, son parte del golpe de estado al Congreso de la Unión con el pacto que firmaron con Peña Nieto y hoy están pagando todas estas cuestiones que han hecho en contra de los ciudadanos. Un partido que tuvo más de 600 muertos para la lucha democrática y que hoy se convierte en un verdadero símbolo de lo más asqueroso que tenemos en México. Hoy también quiero comentarles que Cuauhtémoc Cárdenas ha salido a decir que el PRD debe de considerar la renuncia de su comité de dirigencia, sus dirigentes nacionales. Bueno, ¿qué podemos esperar de un cínico desvergonzado como Cuauhtémoc Cárdenas que se cree un líder moral en un país en donde sabemos que él ha estado, como ha dicho Wikileaks, involucrado en bastantes cositas que van en contra de la propia población mexicana? Bueno, él fue el que evitó que en el 88 realmente la gente hiciera que todo cambiara en este país. Cuando le gritaron a Palacio, él decidió avanzar en contra de lo que la gente decía. Y así pasaron los años engrandeciendo el gran negocio que es un partido del tamaño del PRD. No, señor Cárdenas, usted no debe de pedir que se vaya a Navarrete. Usted lo que tiene que pedir es la disolución de uno de los monstruos más asquerosos que ha tenido este país, que ha sido de los más cínicos y que ha traicionado la ilusión y la esperanza de millones de personas. Usted lo fundó. Usted debería liquidarlo. Porque su carrera terminó cuando le echaron de huevazos o botellas con agua y le gritaron y le bucharon en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México, en la manifestación buscando a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Cuauhtémoc Cárdenas, si tienes un poco de vergüenza, ya quítate de todo esto, porque tú ya no tienes valor para la democracia.